La sombra amarilla también para que sea el centro de una flor Voy a tomar algunos labiales de estos que les digo que pueden ser mate pero que no sean indelebles Yo encontré estos rositas así que voy a hacer pétalos y pétalos de una flor Después con un color más bajito voy a ponerlo aquí en el centro Y con un color más oscuro voy a hacer como al final para que se vea de verse así Vamos a hacer ahora con un lápiz verde unos detallitos de la flor aquí arribita Y en todos lados le puedes poner como rayitas Y listo, así se vería una hermosa flor de primavera